Que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de magustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, de shackeya Si dicen que soy bandido, no les creo Contigo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes Ben Aguanto las ganas, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad, al parís simpantiva Eso a mí me incentiva, yo la voy a castigar Partiendo la lámita, porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K